Todavía estamos viendo, ayer hubo una determinación por el Tribunal Superior, pero lo traigo aquí, como salió para no tener confusión. Dice, al respecto, cabe precisar, es lo que saca el Tribunal, que es la revocación de las designaciones por parte de la Comisión de Elecciones del SED Nacional, es sin menguar la facultad del PAN para que un confundamento en la normatividad legal y estatutaria aplicable determine caso por caso, de manera fundada y motivada, la designación directa de candidatos en aquellos distritos electorales o entidades federativas en los que sea necesaria esa actuación. Pero aquí, perdóname, alcalde, ¿a qué va a ser necesario la designación? Ese es lo que le va a corresponder a mi partido, yo creo que estos días son claves, el día de mañana a lunes, y que se tendrá que tomar una intervención, porque los tiempos, como ustedes saben, están en cuenta. ¿No cambia el escenario para Francisco Domínguez? ¿No cambia el escenario? No cambia el escenario. Perdóname, presidente, es que la resolución refiere que se rechaza el procedimiento porque se argumenta para la designación que hay condiciones de violencia. La Comisión de Elecciones Electorales dice que hay condiciones de violencia en donde decide designar candidatos. Mira, son 30 cuartillas. Me parece que no es el caso de Querétaro. No es el caso de Querétaro, no hay violencia. Y todavía, bueno, con estos párrafos que les acabo de decir, extraídos de las 30 cuartillas que sacan del tribunal, yo no le veo ningún problema para Querétaro, pero finalmente es un tema de la Comisión de Elecciones y del Comité Directivo del Senado. ¿En caso de que quede firme esta resolución, alcalde, y que en caso de que usted mantenga su aspiración de ir a buscar una candidatura, ¿cuándo tendría que dejar la candidatura? Todo va a ser el fundamento de la determinación del partido. Si es designación, hasta marzo. Si es elección, en diciembre. ¿Y todavía no decide si será o no será? Estoy esperando precisamente todos estos movimientos del partido. Yo creo que ya te haré ahora sí en posición de manifestar mi deseo de la semana que viene. ¿Cómo procederá esta resolución en el tribunal? ¿Usted se quería todavía levantar la mano? ¿Usted se puede haber dicho que quería elecciones abiertas en todo el día? Es que esta no es una facultad del Comité Estatal, esta es una facultad estatutaria de la Comisión de Elecciones del Senado Nacional. Pueden opinar en el Comité Directivo Estatal, pero la facultad es única y exclusivamente de los estatutos que fueron formulados por los consejeros nacionales que representan a todos los comités directivos estatales incluyendo a la Comisión de Elecciones del Senado Nacional. ¿Usted puede dividir más la postura de quienes están a favor de las designaciones en contra de quienes están totalmente propuestos a eso? Yo creo que los miembros de mi partido más están en que no a la designación, o sea, a las locales, que fue lo que lastimó en el 2009 la designación a Corregidora, al Marqués y a San Juan del Río. En las locales es donde no creen ni debe de darse ninguna designación y yo estoy totalmente de acuerdo que así deban hacer y estoy seguro que por parte del Comité Constitucional están dando la libertad a los comités directivos estatales para que todas las elecciones locales sean en contiendas democráticas abiertas entre los miembros activos del país. ¿De ser de designación aquí en lo local sería inequitativo? Totalmente, pero yo hoy puedo asegurar, es más, me puedo aventurar a decir que en lo local no habrá una sola designación.